Señores, ya tenemos el avance del capítulo que veremos el próximo miércoles, el 103, donde se da el desafío a muerte. Se enfrentarán Natalia junto a Vi, enfrentando a Darlene, a Sensei, a Luisa, a Lejo, y ahora último a Karen y a Olímpico. Enfrentarán esta prueba que es una de las más difíciles porque es una cuerda floja. Podrían estar a punto de abandonar la competencia y salir eliminados de la semifinal. En el avance se ve que esta será una prueba bastante complicada. Parece que va a tener una mezcla de todo. Equilibrio, aire, precisión. Así que los participantes tienen que darla toda para no salir eliminados. Los spoilers es muy poco lo que nos han dicho y, lastimosamente, pues ya no están acertando para nada. No han acertado después de que salió la primera pareja y empezaron a especular, pero no adivinaron. Esta noche, como hay partido, no podremos ver esta prueba. La veremos mañana miércoles, así que vamos a esperar con ansias ese capítulo. ¿Ustedes qué opinan?